¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno Miren nada más que tenemos aquí y es que miren, es el nuevo arma exótico Ahí está, revólver de tirador En este video les voy a enseñar quién es quien nos los vende, cómo lo conseguimos Y también cuáles son las ventajas que tiene, miren nada más Es para bastante rápido, bastante interesante, así que vamos con el intro y les enseño cómo conseguir esta nueva arma exótica Bueno, por eso vamos a buscar una partida y vamos a venir a esta zona con muerte certera Aquí les enseño el mapa exactamente En esta zona, este NPC si hablamos con él vamos a ver que tiene el nuevo arma Tiene el revólver de tirador, el nuevo exótico Ahí está, entonces lo compramos, vale 400 de oro Y aquí está, ese es el arma que tenemos A ver, si podemos tener de enemigo acá Bastante fácil es cómo conseguir esta arma Amigo, ahí está, este es muerto Y ahí es donde se consigue el nuevo revólver exótico Ahí está, revólver de tirador Bastante sencillo cómo encontrar esta arma Ya bien amigos, este es el nuevo arma exótica que se acaba de agregar en la actualización 16.40 Espero que este video haya sido de su ayuda Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos Para que también sepan cómo conseguir el nuevo revólver exótico Ya saben que todo este nuevo contenido va a estar en el canal Y todas las actualizaciones también van a estar en el canal Así que yo los amo mucho y les gusta la próxima en el siguiente video Chao, bye